Hola, buenas noches David, bienvenidos a Somos Infinitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de hacer esta entrevista contigo. Muchas gracias por aceptarla. Haces un trabajo maravilloso. Muchas gracias, muchas gracias. Ya eres el noveno invitado. Yo ya soy prácticamente colaborador, ¿verdad? Y colaborador, sí. Yo ya te lo he dicho que te voy a fichar. Si esto crece, te ficho como colaborador. Bueno, ¿qué tal por ahí, por León? Bien. Con lluvia ahora estamos. Y estoy aquí... Bueno, claro, como el libro, ¿sabes? Trata de mi tierra. O sea, que aquí lo estoy vendiendo como churros aquí. ¡Qué guay! O sea, estás por allí para promocionarlo con el libro. ¡Qué bueno! Joder, qué bien. Te iba a preguntar que hay que hacer por allí, ¿no? Y se está vendiendo como churros. Bueno, ahora hablaremos un poquito de eso. Pues por aquí hay primavera, David. Primavera. No, sí, aquí también hay primavera. Aquí también hace calor, pero luego le da por llover. Bueno. Como estamos cerca de Galicia, aquí, si llueve en Galicia, aquí le salpica siempre. Muy claro. Bueno, ¿cuándo te vienes por acá? Pues dentro de poco. O sea, no te sé decir la fecha exacta, pero tengo que ir a Granada dentro de poco. Así que nos veremos seguramente en algún micro abierto, en algunas cosas que organizes allí. Sí, ya sabes que en 10 días, el domingo 26, hay uno. Si estás por aquí, pues simplemente avisa y ya te vas a dar. Sí, si puedo estar, te aviso. Si no, pues ya el próximo. Si no, pues no me avisas. Ya está. Bueno, pues David, bienvenido a Somos Infinito. Ya además has visto las anteriores entrevistas, entonces ya sabes un poquito cómo va. Y bueno, me escuchas perfectamente, ¿no? Sí, te escucho muy bien. Bueno, pues uno de los principales motivos de la entrevista, aparte de conocerte un poquito a ti también, que te conozca la gente un poco, es sobre tu libro, Corazón de Carbón, que bueno, que lo he disfrutado, que lo tenía por aquí. Me alegro mucho. Que bueno, tienes que dedicar, que está en blanco. Sí, es verdad, me tengo eso pendiente. Nada más llega a ver nada, yo te aviso y te lo firmo. Digo, está en blanco y abro la que está en negro, es que es la primera. Oye, pues, ¿tú dedicas esa página en negro? No, yo suelo dedicarla... Es que claro, para dedicarla tendría que tener un, no sé, a lo mejor un rotulador plateado, a lo mejor sí que te lo podría dedicar ahí en negro, pero normalmente yo la escribo en la página en blanco. Oye, pues sabes que... Pues no ha sido una buena idea, ¿eh? Porque quedaría bonito haciéndolo en la página negra. Oye, está a huevo, realmente. Pues venden en la papelería como de rotulador para pizarra. Esto, vamos, no es tiza, no porque no es para el papel, pero sí un rotulador blanco de estos permanentes para... Pues sí, quedaría bonito. ¿Dónde quieren el negro o el blanco? Venga, los dos, nos hace un dibujito. Bueno, ¿qué te está diciendo la gente por allí? Pues, no sé, del libro, ¿te refieres? Sí. ¿Cómo estás diciendo? No, pues la mayoría de gente me ha dicho cosas maravillosas. Fíjate que tuve un hater, en Twitter fue, que se puso a decir cosas feas de mi libro, pero ha sido el único. La mayoría de gente sí que ha dicho cosas buenas de él. Y no sé, les gusta porque les evoca mucho... Claro, si eres de mi tierra, del Bierzo, que es una tierra minera, o de otras tierras mineras como Asturias, pues a lo mejor te sientes más identificado por lo de la mina y eso, pero tampoco hace falta ser de aquí para que te conmueva, porque me lo han leído gente de todas partes de España, incluso fuera de España me lo han leído... Bueno, en Andalucía, por supuesto, porque, claro, yo estoy siempre por Granada y en Granada me lo han leído mucho. También me lo han leído gente de Barcelona, de Madrid, hasta... O sea, hasta gente de Argentina me lo ha llegado a leer, una chica de Suiza también. Y gente que no tiene nada que ver, aquí también me ha dicho que, o sea, que como habla también de mi familia, de esas anécdotas de la familia, de esas historias que yo escuchaba y quise plasmar en poesía, pues también se sienten muy identificados. Por ejemplo, hace poco recité un poema que trata sobre mis abuelas y ese es uno de los que más le gusta a la gente, porque dice, ay, me recuerda mucho a mi abuela, mi abuela también era como la tuya, o también cuando leen a lo mejor las historias me dicen, pues sí, en mi familia también teníamos una historia así, o en los pueblos sí, lo típico que nos reunimos aquí en las mesas a comer con las botellas de vino y eso. Y los burados, los burados, sí. La imagen, yo lo he disfrutado también, y lo que es la imagen de la vida de ayer te llega, ¿no? Lo siente. Y hay un poquito de todo, ¿no? Como bien decías, cuando todavía no tenía el libro, pues llegan también esas anécdotas familiares, ¿no? Como esas personas que se caen, ¿no? Que están andando... Sí, en el arroyo, sí. En el arroyo, ¿no? Son como anécdotas, ¿no? Sí. Son cosas que yo llevo oyendo desde pequeño siempre, y que yo digo, pues las quiero plasmar, y digo, ¿y por qué no en poesía? ¿Por qué no en romance? Sí, sí, sí. Y también lo del familiar, la abuela, pues claro, va a llegar fácilmente, ¿no? Ese cariño de la abuela. Muchas cositas, veo mucho... Yo... Bueno, ahora te diré, pero bueno, ya te estarán diciendo, ¿y el siguiente, no? Y el siguiente. Sí, me lo han dicho varias personas, que a ver cuál... Que si tengo planeado algún otro proyecto y eso, pues... Mira, tengo ahí... O sea, yo quería hacer este libro Corazón de Carbon porque tenía una idea así concreta, quería... Porque estos eran los poemas más profundos que yo tenía, hablaban de mi tierra, claro, de mis orígenes mineros, de mi sentir. Y tenía todo un hilo conductor escrito en forma de romance porque siempre... Bueno, si habéis leído, los que lo hayáis leído, que sé que... O sea, saludo a todos los que se están uniendo a este directo, que hay gente muy querida como Cristina o Priscila, que ellas lo han leído. Está la Carmita. Y la Carmita también. Saludos a la Carmita. Gracias por darme vuestro espacio para la presentación y todo. Pues bueno, como digo aquí en la parte de atrás del libro, digo que el romance para mí es como el culmen de la poesía popular. O sea, que yo... O sea, siempre tradicionalmente desde la Edad Media se han hecho cancioncillas usando el romance, que es una forma... Bueno, lo explico por si alguien no lo sabe, que son versos de ocho sílabas en las que riman los pares en asonante. O sea, por eso es muy... O sea, es poesía, pero también tiene ese toque narrativo que lo hace tan versátil. O sea, que es poesía tradicional, o sea, que se lleva escribiendo siglos, pero es tan versátil que yo la veo como... Que sigue siendo útil hoy día, aunque hoy ya sean más populares otras formas poéticas. No es fácil. O sea, me parecía idóneo escribir cosas así que hablan también reivindicativas como de la mina, de la lucha de los mineros, de mi familia, también de mis sentimientos por eso, porque tiene esa parte narrativa y esa parte lírica que te... Es como que puedes ir alternando. Puedes a lo mejor contar de forma épica una batalla de mineros luchando por su pan y luego hablar de formas muy tiernas sobre mi abuela o sobre una amiga o sobre mi novia. Tiene eso, el romance, que es muy cálido y además ese carbón que el carbón se usa para dar calor a los hogares y eso también lo quiero transmitir. Sí, está muy... Coge de todo, está claro. Bueno, David, pues, ¿cómo... Para quien no te conozca, ¿cómo te presentarías a ti mismo? ¿Cómo te introducirías? ¿Cómo te considerarías? Bueno, pues yo... Bueno, creo que soy un chico bastante normal. O sea, que no por haber sacado un libro ni... Y eso sería bien extraordinario. Yo creo que soy alguien normal al que le gusta expresarse por la literatura, con la literatura, con la poesía y que, bueno, después de muchos años escribiendo, pues he tenido la suerte de poder sacar un libro gracias a mi editorial Talón de Aquiles y, bueno, eso, que soy bastante normal. Me gusta leer, me gusta escribir, me gusta viajar. Y, bueno, como... Para los que no lo sepan, yo estudié filología hispánica en la Universidad de León. Porque siempre... O sea, también por este afán mío de leer desde pequeño. O sea, siempre he tenido curiosidad de leer, de averiguar más. También me gustan mucho los idiomas. O sea, el latín me encantaba. Y eso, y estudiar nuevas formas poéticas, esa curiosidad, pues me hizo estudiar esa carrera. Hombre, y te ha ayudado un poquito más. Y me ha ayudado mucho también, sí. Porque, claro, yo antes de empezar la carrera, bueno, claro, en el bachillerato, en el Instituto de Lenguas, y que te he enseñado mejor un poco de tipos de poesía, el soneto, y eso, que sí, este poeta escribía sonetos, este escribía alejandrinos. Y eso, pero como que eso lo dar más de pasada. Yo quería saber más, profundizar más en eso. Y yo al principio, pues claro, yo pensaba que no era... O sea, yo veía a Lorca, a Rubén Darío, a Miguel Hernández, y yo decía... Yo me quedaba impresionado cuando los leía y decía... Pero ¿cómo pueden haber escrito esto? Yo como... No sé, yo decía, yo no soy... Yo puedo escribir aquí así unos versillos que se me ocurran, pero yo jamás voy a estar a su altura. Y decía, y mucho menos voy a... ¿Cómo hacen para que les salgan las sílabas exactas? Para que leer esas palabras que parece que... Es que yo a veces me quedaba fascinado diciendo... Parece como que esa palabra está hecha exactamente para rimar con esta. Yo digo, yo eso jamás lo podría hacer. Es interesante... Una cosa que dices me ha recordado a... Bueno, conoces a Hase, ¿no? El rapero. En Sevilla. Y a mí siempre me ha gustado mucho. Y él tiene el caso, la historia bonita también de... Y el relato, ¿no? Que al final lo ha conseguido de haber empezado ya mayor, ¿no? Ya de haber triunfado la filología hispánica en Sevilla. Y él se daba cuenta de cosas que él estaba haciendo además. Y él ahora que ya sacó además su plaza de oposición, él es partidario. Que entiendo que lo hace normalmente ya. Este será su primero o segundo año trabajando. Y él para llegar al estudiante, pues, de instituto, ¿no? Lo más difícil. Lo típico, ¿no? Esto es así, ¿no? Y a lo mejor no te lo hacen atractivo. Pues a lo mejor, como yo le he entendido que hace, pues te muestra a lo mejor una letra más cercana. Que no sé si podría llegar a ser de riquitón o algo que conozcan ellos para que vean la estructura y ya de ahí, digamos, colársela, ¿no? Ya por aquí. Y ya al poesía le entra mejor la poesía, que es lógico. Claro. Claro, con la canción esta de Shakira se pueden sacar muchas cosas, por ejemplo, sí. Eso, por ejemplo, no sé qué te parece a ti. A mí me parece muy interesante a nivel creativo el proceso que ha tenido. Claro, de cómo le han dado vueltas también y de todo, la música, lejos de las tonterías, ¿no? Creo que tiene su cosilla. Sí, es que la música y la poesía están muy relacionados. Yo también... O sea, una de las cosas que me ha hecho ser poeta es mi padre... Bueno, mi padre y sus hermanos también, que ellos cuando eran jóvenes tenían una banda. O sea, iban tocando por los pueblos en las fiestas y eso. Y siempre estaban inventando canciones, haciendo... Bueno, como yo hago con los poemas, pues ellos con canciones. O sea, se ponen a cantar canciones de anécdotas que les pasaban de pequeños. Y eso es lo que digo, que la música y la poesía están siempre relacionados. O sea, yo creo que antes, o sea, hace mil años, en la época griega romana, yo creo que no estaba tanta esa división entre la música y la poesía. Ahora sí que es más aguda esa diferencia porque ahora hay mucha poesía visual, por ejemplo, desde el dadaísmo, el cubismo y esas cosas, pues ahí se aboga mucho por lo visual y a lo mejor ya no está tan relacionada con la música. Pero por lo general sí que sigue... Por ejemplo, tú cuando entonas un poema, cuando se puede cantar... De hecho, me han hecho canciones con poemas míos. Qué buena idea. Sí. Y el romance también, que es lo que le decía que a lo mejor antes hacían... O sea, en las bodas, pues estaban los romances de boda, que eran como unos romancitos, unas cancioncitas que cantaban para darle suerte a los novios y eso. Eran muy típicos aquí de León. Sí, por la estructura es más asequible buscarle una música, ¿no? Sí. Es como... Me estoy acordando de una cosa que... Vi el otro día un vídeo que era que... No sé qué pasó de un amante que tuvo una reina de España en el siglo XIX y claro, en esa época no había internet ni nada. Y cómo difundía la gente esa información y cómo se reían de la reina y cómo hacían bromas y eso, pues con poemas, con coplillas, escribían coplillas que a lo mejor las pegaban en la puerta de una iglesia, en la puerta de una taberna y todo el mundo las iba cantando y se enteraban. Ahora eso lo hacemos con memes, pero antes lo hacían con poesía. Es lo mismo, al fin y al cabo es lo mismo, solo que era lo viral de entonces. De entonces, sí. Por eso nos quedan muchas cosas de frases, de canciones, ¿no? O de esa época también, ¿no? A base de repetición. Lo pensamos ahora, ¿qué mérito, no? A base de repetición. Te vas martilleando con una música y se te queda en la cabeza, lo quieras o no. Y además, sobre todo lo que es lo importante que era el mensaje, como bien has dicho. Claro, antes tenía la música profana, ¿no? Tenía más peso la letra que la música porque era más de acompañamiento, ¿no? No es que fuera algo complejo y ahí, bueno, iba ya ganando fuerza, ¿no? Y bueno, David, pues preguntarte un poquito también tus inicios. Tú le das mucha importancia a una persona que es tu madre, ¿verdad? Sí. También, bueno, a mí hace nada tu padre y tu madre es la que te empuja, ¿no? Sí, mi madre, o sea, yo cuando era... O sea, yo de los primeros recuerdos que tengo es ver a mi madre leyendo. O sea, yo, claro, yo a lo mejor tenía tres años y yo en esa época aún no sabía leer. Y yo me frustraba porque yo decía, le preguntaba a mi madre como, ¿cómo es leer? No sé qué y ella me decía, pues es como que te metes en el libro, te vas a muchos sitios. Y yo me frustraba, decía, claro, yo quiero aprender a leer para hacer como ella. Yo también quiero leer. Y por eso aprendí a leer tan pronto, con tres años. Fui de los primeros de mi clase que aprendió a leer. Porque yo quería ser como mi madre, quería leer. Y yo siempre he visto a mi madre con libros, siempre... Ella es la literaria de la familia, por así decirlo. Y bueno, pues yo también empecé a leer y eso. Y ya pues, cuando era pequeño, a lo mejor ya con 12 años, pues yo quería ser escritor. Yo leía libros y decía, pues yo también quiero crear mi historia. Claro, al principio empezaba así con historias cortas. Yo que a lo mejor hacía un intento de novela, pero luego no sabía cómo seguirla. Y se quedaba en cuatro o cinco páginas. Que a lo mejor alguna la tomo por ahí todavía. O me ponía a contar aventuras que vivía yo por el instituto, cosas así. Y luego, pues bueno, como dije, la poesía yo al principio como que la veía muy ajena a mí. Como muy... Como decían, lo que me hace Lorca es fabuloso. Yo jamás podré hacer algo así. Yo lo veía como que me costaba mucho. Sí, Lorca, claro. Lorca es mucha cosa. Y bueno, pues con más o menos con 15 años, pues yo digo, pues voy a escribir mi primer poema así como, no sé, de forma así como automática para expresar lo que sentía en ese momento. Y así empecé a escribir poemas y poemas, que debían de ser malísimos los primeros que escribía, claro, porque yo no tenía práctica. Y fui formándome leyendo más poesía. Miguel Hernández es mi... Creo que una de las preguntas que te han hecho es qué autores me han influido más sin contar a Miguel Hernández. Porque ya todo el mundo sabe que mi mayor influencia es Miguel Hernández. Y ya casi no me dejan hablar de él porque ya lo saben. Sí, ahora te iba a preguntar por la influencia. Sí. Y bueno, yo iba leyendo poesía, me empezó a interesar algunas formas poéticas, ya más con la carrera y eso, el romance, por ejemplo, los sonetos. O sea, experimentar con la métrica. O sea, que yo soy... no estoy en contra del verso libre ni de la poesía visual ni nada. Pero que me parece... la métrica me parece fabulosa porque... O sea, lo que no me gusta es que digan que la métrica como te encasilla o te encierra. O sea, no, eso no me parece bien porque la métrica data de muchas posibilidades. Por ejemplo, hay muchos tipos de endecasílabos y eso. Pues a mí eso me interesaba mucho, me daba curiosidad. Yo quería profundizar en eso y fui poco a poco probando a ver cómo me salía a mí escribir con endecasílabos, escribir con romances. Y eso, al final me quedé con... la forma que más me gustaba y la que más... con la que más cómodo estoy es el romance. Porque me sale... me sale solo. O sea, no... no tengo que contar ya ni las sílabas ni nada. O sea, yo lo pienso en mi cabeza ya con el ritmo y ya me salen ocho sílabas. Es muy fácil para mí ahora, después de tanta práctica y eso. Muy interesante. Y tienes... mencionabas a Miguel Hernández. ¿Tienes otro referente en otras artes a nivel de música, a nivel de pintura? Bueno, pues muchas veces... bueno, en mi familia también, por ejemplo, mi hermana pinta. O sea, mi hermana dibuja, pinta y lo hace muy bien también. O sea, como que yo he tirado más por la poesía y ella más por el arte. Y bueno, la música clásica, por ejemplo, siempre me relaja. O sea, esas... como Beethoven, Mozart, pues siempre relaja y eso puede hacer a lo mejor que se me suelte la poesía y que me inspire. Y muchas obras pictóricas también me han inspirado poemas. Por ejemplo, hace poco hice una dinámica en Instagram que era que le decía a la gente que me dijera un sustantivo más un adjetivo y yo a partir de eso le escribiría un poema. Por eso se me ocurrió porque vi un dibujo que tenía una frase y digo, pues con esa frase voy a intentar escribir un poema, con el dibujo también. Y bueno, pues las otras artes siempre influyen. Y bueno, como te he dicho, que mi hermana dibuja, mi padre hacía música. Y eso pues, todo eso me ha influido. Al final, algo de eso hay, ¿no? Por ahí. Sí, al final siempre acaba marcando eso. Y ahora mismo, actualmente, ¿qué te llama la atención? Si ves gente... descubres gente que esté activa, que escriba en redes sociales o en Granada. Pues miren, gracias a haber publicado el libro estoy descubriendo a gente que ha publicado con mi editorial también, que es maravillosa. Mi editorial está de Ondaquiles, por si alguien lo quiere saber. Ahí se ve. Y bueno, hay un escritor que se llama... Bueno, que aquí en redes se hace llamar Lapizfilia, que soy muy fan de él. Y que escribe... yo tengo su libro y estoy maravillado con él. Luego también está uno que es paisano mío, que se llama Ángel Lastra, que también escribe, me parece que escribe fabuloso. Y otra... una chica también que se llama Silvia, que... o sea, su libro... Ella es un poco como yo, también le gusta la métrica. Ella escribe sobre todo silbas, que alternan en decasílabos con hectasílabos. Y también así que en redes también hay gente que a lo mejor no tiene tanta experiencia, pero que se nota ya que van apuntando a lo suyo. Yo, por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de que ayer compartí un poema suyo de una chica que se llama El fonendo azul aquí en redes. También está, que me va a llegar pronto su libro, una chica que aquí se hace llamar I.A. Tierino, que escribe muy bien y me encanta. Yo siempre comparto sus poemas. Y bueno, también Priscila, que tú ya la has oído en el micro abierto. Escribe muy, muy buena poesía. El otro día de mi presentación, tuvimos un ratito hablando, sentado, y nos leyó alguna cosita y escribió muy bien. Fabuloso, sí. Pues mira, también, ella también es una de mis influencias, porque a lo mejor con algún poema suyo me inspiro y a lo mejor ella también se inspira con algún poema mío. Nos influimos mutuamente. Muy bien acompañado, ¿no? La producción ahí. Sí. Y después, claro, qué guay que estás dando con gente en muchos puntos, ¿no? Así que a través del, digamos, el filtro de la editorial o el filtro de Granada, ¿no? ¿Te da tiempo de asimilar un poco o de ubicarlo? Pues... Pues no sé. Bueno, en Granada también, bueno, gracias a tus micros... Bueno, estuve en tu micro abierto de diciembre, también estuve conociendo allí gente muy, muy interesante. Y tú también, por ejemplo, tú también eres muy... Que estoy deseando leer tus libros también. Ah, y por ahí los tiene, creo, ¿no? Que la llevo... Bueno, ya lo darás como en Granada. Están en Granada todavía. Yo nada más llegar a Granada, les echo mano. Ya me contará. Sí. Y también tú escribes muy bien, claro. A mí me encanta porque tú, además, no solo es que escribes, tú también buscas dar voz a otros poetas con tus micros abiertos, con estas entrevistas. O sea que es genial. Eso intentamos, ¿no? Que salga ahí. Bueno, yo estoy muy contento. Ya lo sabéis que está saliendo algo guay y estoy disfrutando, ¿no? Lo hacéis posible. Sí. Estas cosas se disfrutan mucho. Sí, sí, sí. Sobre todo también, como yo vengo desde el otro lado también, pues... Pues... Esto es como... Yo lo digo, ¿no? Como si estuvieras moderando un debate, que también lo hago. Estamos moderando el debate y es una posición también privilegiada, ¿no? Porque estás ahí viendo, disfrutando. Todo el mundo está agradecido. Está bueno. Sí. Bueno, David. ¿Y cómo te mueves con las redes sociales? ¿Te sientes cómodo? No sé si llevas mucho tiempo. Pues... Para difundir mi poesía llevo poco tiempo. No... No... O sea, empecé en verano a raíz también del libro porque quería promocionarlo más y empecé con Instagram. Antes también tenía... Bueno, sigo teniendo Twitter, pero lo uso menos. Y antes me movía más por Twitter, pero ahora me siento más cómodo en Instagram. Y... Porque me... Para difundir literatura, yo creo que Instagram es muy buena herramienta. Más que otras redes sociales, quizás. Yo creo que es cómodo con la poesía también. Sí, es muy cómodo. Sí, para la hora de hacer post con poesía, es muy cómodo. Con las historias también, ¿no? Sí, también, porque te puedes ir... Bueno, lo que te digo de la dinámica esa que hice yo de ir escribiendo poemas. Estar fijada... Lo toman historias fijadas, por si no lo has visto. Que lo iba poniendo por historias. Yo lo escribí a mano porque quise hacer algo diferente. Escribir a mano. En un cuaderno que me regaló mi amiga Cristina, que está aquí viéndonos. Y bueno, que gracias a ella hice esa dinámica porque se me ocurrió con él. Digo, este cuaderno lo tengo que usar para... Porque es que a mí me encanta que me regalen cosas de escritura. O sea, yo como escritor soy feliz cuando me regalan algo de escritura. Pero luego me quedo así pensando, digo, pero ahora yo qué hago con tanto cuaderno. O sea, el cuaderno es bonito, pero lo quiero usar para algo. Ya sé, pues lo usé para esto. Y yo creo que si esa dinámica lo hubiese hecho en Twitter no habría tenido el mismo éxito. Claro, porque no tiene la misma... El visual no es el mismo. Ni nada. O sea, que con Instagram estoy muy cómodo. Claro, es que Twitter es la noticia, ¿no? La notificación de ese momento y ya... Claro, sí. Y además que Twitter ahora están haciendo cosas raras desde que lo compró el On Mask. Es muy raro todo. Bueno, pues... ¿Y algo más? ¿Te ves usando otro tipo de red social? No sé, ¿cómo ves eso de TikTok o de... Ah, pues... O ya te pierdes un poco. Se me ha caído... Pues bien, también he pensado alguna vez a lo mejor hacer vídeos hablando de... Bueno, yo antes en Twitter hacía hilos hablando de cosas de filología, de etimología. Una cosa que me encanta es la etimología. También a lo mejor hablando de... Del leones, que es la... Bueno, la lengua que se habla aquí en León, distinta al castellano. Y yo hacía... Pues claro, como en el pueblo de mis abuelos se habla, es parecido al gallego, ¿no? Es como algo de intermedio entre el gallego y el castellano, para que lo entienda la gente. Pues yo, pues claro, estudiaba mucho cómo hablaban mis abuelos y eso también lo he plasmado un poco en mis poemas. Y yo hacía hilos. Pero claro, también he pensado, digo, pero eso lo puedo a lo mejor hacer en TikTok también o en un reel alguna vez. O sea, cuando a lo mejor tenga un poco así más de tiempo, esté más centrado en otras cosas, pues a lo mejor sí que me animo a subir vídeos a TikTok hablando de poesía, de curiosidades de la lengua y esas cosas. Hay muchos detalles, ¿no? Te puedes perder un poco y decir, bueno, tienes que probar primero, a ver cómo va. Sí, sí. Y te puedes ir, no. Ya esta gran sí que es verdad que permite muchas cositas. Como el reel o... Yo he descubierto las historias que lo puedes convertir en vídeo fácilmente. Sí, sí. Eso lo he visto yo también. Y claro, lo puedes reutilizar. Por ejemplo, Telegram funciona bastante bien también. O sea, que con estas herramientas hay que aprenderlas por visibilidad. Sí, es como que se ha democratizado la difusión de información, por así decirlo. Ahora todos tenemos acceso a un móvil, casi todos, a un móvil con cámara. Y eso, si sabes cómo usarlo bien, pues te puede ser una herramienta muy buena para crear, para difundir. Exactamente. Bueno, David, te voy a hacer alguna pregunta por ahí cuando lo hemos publicado precisamente en las historias. Le das a una opción que es muy interesante, que es lo de preguntas, ¿no? Que te hace mandar un mensaje privado. Y a ver, de preguntas que yo tengo por aquí, una interesante de... que vas a saber de quién es. ¿Cuál es tu definición de poesía como poeta? El rincón de las padanas. ¿Cuál es mi definición de poesía? Ya me están complicando. Sí, va a estar la más complicada, creo. Pues yo creo que para mí la poesía... O sea, no todo lo que se vende como poesía es poesía, yo creo. Porque, claro, ahí... Yo creo que la poesía tiene que tener un ritmo de algún modo. O sea, la poesía es ritmo. O sea, normalmente el ritmo se da al leerlo en voz alta, al entonarlo, al hacerlo canción o mentalmente. Pero luego también hay la poesía más visual que a lo mejor el ritmo se da con otras opciones. O sea, con otros matices más visuales. O sea, no sé. Pero tiene que tener ese ritmo. Y la poesía es básicamente arte con las palabras. O sea, lo mejor que tenemos el ser humano es el lenguaje. Yo creo, porque el lenguaje es el origen de todo. Sin lenguaje no hacemos nada. No nos podemos comunicar y de la comunicación sale todo. Cualquier cosa. Y me parece fabuloso que hayamos decidido hacer arte con el lenguaje. Que a lo mejor fue la primera forma de arte, quién sabe. O sea, así haciendo... Cuando estaba surgiendo el lenguaje pues a lo mejor la gente hacía ruidos rítmicos y así empezó a surgir la canción y de ahí ya pues la poesía y toda la literatura. Y la poesía tiene que tener algo... También algo como... Es como que pintas un cuadro con palabras. Y por eso sí, la poesía tiene esas dos características para mí. O sea, que el ritmo y que tú intentes hacer arte, hacer algo bonito. Aunque el poema sea lo más triste del mundo, pero tú con esas metáforas, con esos giros del lenguaje, con el simbolismo, que también mi compañero Lápiz Filia, el que mencioné antes, planteó una cuestión interesante que es el símbolo en poesía. Si todas las palabras son símbolo o hay que profundizar más. Y eso. Pues yo creo que tiene que tener esas dos características. Algún tipo de ritmo, por lo menos, y ese hacer algo bonito con las palabras. Y para eso hay muchas... muchas formas de hacerlo. Por eso yo digo que no estoy en contra ni del verso libre, ni de la poesía visual, ni nada. Siempre que... Porque con ese tipo de poesía también hay ritmo y también hay... hay ese arte de palabras, esa magia que tiene la poesía. Estoy de acuerdo. A mí se me viene a la cabeza una tontería, que ahora sí, ahora te la digo. No, se me viene ahí. Esa ahora te la voy a decir. Yo lo que se me ha venido a la cabeza ahora es cuando te dejan caer la rima, que esto se ve mucho en letras de canciones, ¿no? A ver más popular. no va a acabar y ya sabes que esa es la palabra que sigue, que se puede ver como una expresión idiomática, ¿no? Sí. Te la deja caer y... Ah. Y ese silencio, a lo mejor. No se me viene un ejemplo ahora mismo. Pero hago fácilmente con palabrotas, por supuesto, es algo inmediato, ¿no? Sí. Alguna canción de... A mí me encantan los mainos en conciertos que alguna vez pasa. Y te lo suelta ahí, ¿no? Y esa rima y hace el gag, ¿no? El chiste, ¿no? Por ejemplo, yo veo que en España no hacemos mucho lo de miércoles, ¿no? Como sinónimo de mierda. Ah, sí. Es algo más de Sudamérica, ¿verdad? Sí. Miércoles, ¿no? O había una canción de este, de Juanes, ¿no? Ah, la miércoles. Ah, sí, sí, sí. Eso, ese tipo de, de rima o no rima, ¿no? Que te lo deja así caer también tiene un efecto, ¿no? Entonces, debe de tener un nombre, ¿no? Imagino. Pues, lo de la rima y... Sí, que te deja caer la rima, que tú lo... Sí, porque nosotros cuando estamos escuchando una canción o escuchando un poema, recitando, pues nuestro cerebro tiene unas expectativas, o sea, y el ritmo ayuda a esas expectativas. Y si tú te esperas que la siguiente palabra va a acabar en lo que terminó la palabra de dos versos más arriba, pues, tu cerebro ya se prepara y te... Yo creo que te provoca ese placer diciendo, sí, ha terminado como yo pensaba. Pero a veces también se puede jugar con eso y por ejemplo se puede usar la arritmia como también como una herramienta que a lo mejor... Claro, eso no se puede abusar mucho porque si no, mejor queda feísimo el poema o la canción. Pero a veces tú le parece que va a rimar o va a ser de una manera y luego resulta que no, que no es así. Como que se ha cortado abruptamente y empieza de otra forma. y se puede jugar con tantas cosas en poesía. La tontería que se me vino a la cabeza era cómo incluirías, o a lo mejor para la reflexión, cómo incluirías el lenguaje no verbal en la poesía. Como gestos y... Exactamente. Por ejemplo, así. Pues, creo que hay gente que ha cantado canciones para su... Creo que hay una película sobre eso, no me acuerdo cómo se llamaba, la familia veía, me parece que era. Que era que una chica tenía padres sordos y ella quería cantar y cantaba la canción en el lenguaje de signos para que los padres la entendieran también. Aunque los padres no escucharan ese ritmo y eso, pues... Pero en poesía me lo pones difícil. A lo mejor... que entre un guiño así como... Sí. Bueno, como no... Bueno, creo que la gente está en poemogis he oído que existe eso. No sé... No se use eso para representar esos gestos o algo, no sé. Pero es muy interesante eso. Sería todo un reto escribir un poema sobre eso. Si se te ocurre algo para el micro me lo dices. Vale. Esto a lo mejor te apie a... Estas cosas de invento a mí me encantan en un micro abierto si puedes colaborar con un músico, ¿no? Sí. Eso es una pasada. Aunque también yo creo que nosotros cuando estamos recitando también gesticulamos de algún modo. O sea, a lo mejor damos énfasis a lo que decimos con ese gesto. A lo mejor decimos es muy grande o algo así. O sea, es tan enorme mi dolor y tú sin darte cuenta haces esto. O nos quedamos encogidos y haces un gesto así. Yo creo que los gestos ayudan mucho a la hora de... Tanto en canción como en... Como a la hora de recitar, sí. Un poquito de teatro, ¿no? Sí, eso. Como en los poetry slam que me han dicho alguna vez que tendría que participar en alguno y nunca lo he hecho algún día participar, si tengo la oportunidad. Los poetry slam es como que teatralizan mucho todo, sí. Sí, eso me llama también la atención. Me gustaría asomarme un día. Yo creo que es un poco difícil, o sea, si no tienes mucha práctica con eso, pero yo creo que es muy interesante, sí. Bien. Bueno, aprovechamos, sobre todo, tú que has empezado a hacer el directo, que no podía iniciarlo yo, si alguien quiere hacer una pregunta, le debe de dar al botón de abajo que pone en la interrogación, entonces, a ser posible ahí para que salga inmediato, se podría escribir en el chat también la pregunta en directo y si no, mejor ahí donde pone pregunta, ¿vale? Si alguien quiere ponerlo, pues tú la lees, ¿vale? Yo no puedo leerla, pero tú sí la lees. Vale, vale, yo la leo si alguien hace preguntas. ¿Tú no ves los comentarios, entonces? Los comentarios, sí. Estoy viendo por aquí, ese es mi amigo y bueno, así. Gracias, Cristina, por todo el apoyo que me das, es muy importante. Ella siempre ahí apoyándome y Priscila igual. A ver... Pues si alguien tiene una pregunta que la... Aquí hay una interesante del libro, dice ¿el mudo del poema es ficticio o existe o existió de verdad? Esa es buena. Antes de responder, ¿quieres que lea el poema del mudo para que la gente sepa de lo que hablamos? Por supuesto, venga. A ver, se llama Romance del mudo. ¿Qué página era? La 21. Su voz sin voz alborota, retumba por los caminos y resuena por los montes sin saberse lo que dijo. Suena y suena día y noche, todo el mundo escucha gritos, y si se siente muy solo y si solo quiere amigos, pero ninguno se entiende con nuestro mudo sufrido. Está loco, ya no rige, estará farto de vino. Ojalá los celestiales se lo llevasen consigo y todos nos aburramos cuando su voz sea mito. Pues este es el Romance del mudo. Y sí, respondiendo a esa pregunta, sí que existe. Sí, la última noticia que tuve yo es que seguía vivo, sin... creo, yo creo que sigue vivo. Bueno, pues mis abuelos son de un pueblo de las montañas leonesas que se llama Pardamaza, o sea, un pueblo pequeñísimo, allí no vive nadie a lo largo del año, solo van en verano porque tienen a la gente casas. Y eso, pero claro, cuando mis abuelos eran pequeños sí que vivía gente allí. Pero es un pueblo para que veáis lo aislado que está que no llega ni la cobertura de los móviles. Y bueno, pues desde que yo tengo memoria, de antes de que yo naciera, hay un personaje allí que todo el mundo llama el mudo porque se quedó sordo de pequeño y no, y o sea, y él habla a balbuceos, o sea, creo que no escucha nada o a lo mejor escucha muy, muy poco y él habla a balbuceos y con gestos así gesticulando y es como un personaje así que a veces se pone a dar gritos por ahí, por el monte, o sea, va por ahí por el mundo haciendo y se pone a hablar con la gente con gestos y claro, si tú ya lo conoces pues a lo mejor sí que entiendes lo que dice y una vez pues escuché que se estaban quejando de los gritos que dan diciendo estar loco seguro que está borracho tiene que tomar medicación y está molestando a todo el mundo y eso y a mí pues no se me dio como diciendo ahora, claro, ahora molesta a todo el mundo pero luego seguro que lo echan de menos las cosas graciosas que hace las tonterías y es que de hecho él con sus con así su forma de hablar pues dio a entender una es que es una historia muy curiosa mi padre siempre la cuenta que es que a él le explico y a otra gente que lo abdujeron los extraterrestres en el pueblo que estaba él solo en el pueblo y que lo abdujeron unos extraterrestres y se lo llevaron y decía que según él entendían por sus gestos que eran muy altos muy guau pues decía y que luego lo volvieron a soltar y siempre estaba contando así la historia esa que van a venir los extraterrestres y eso y por eso en el poema dice ojalá los celestiales se lo lleven consigo digo ojalá si lo vuelven a decir los extraterrestres y ya nadie lo ve ya lo echarían de menos seguro y bueno le quise hacer un homenaje con ese poema que merecía una poesía porque es un no sé quería hacerlo eterno porque o sea como que no no se olvide dejarlo plasmado ahí ahí te entiendo a mí me gusta mucho hacer retratos yo le llamo retratos con un personaje sí lo describe ¿no? lo hace la historia sí y qué guay qué guay que le des ese homenaje ¿él lo sabe? pues yo creo que no no lo sabe a lo mejor en algún momento se entera se le llega el libro pero creo que no lo sabe pero yo creo que si el libro cualquiera que tenga relación con ese pueblo con Pardamaza ve a Romance del Mudo y ya sabe a quién se refiere porque todo el mundo le llama así el mudo se llama Gavino se llama Gavino pero le llaman todo el mundo el mudo le falta un hashtag ¿no? sí eso y alguien más del pueblo o familiares que sepan que lo hayas sí mis familiares sí que saben que me refiero a él bueno esos pero vamos yo creo que sí que lo saben pero en otras poesías ah sí sí por ejemplo la abuela ¿no? sí la abuela sí mi abuela de hecho lloraba cuando lo veía y todo de lo que se emocionaba y sí saben que por ejemplo que va por mi abuelo y sí la gente en mi familia sí que lo sabe ¿y te ha pasado que alguna descripción que haya alguien que se haya o sea no lo nombras directamente pero solo la gente que trabaja ¿no? en la línea que se haya sentido muy identificado que se haya emocionado ahí mira sí 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 mucha gente o sea por ejemplo el romance más largo del libro se llama romance de Ben Vibre que cuenta o sea no especifico ni en qué año fue ni nada pero cuenta una batalla campal entre mineros y guardia civil no sé si si os acordáis de en 2012 y por ahí que salían las noticias que los mineros habían cortado la carretera que estaban cerrando las minas y eso y había mucho alboroto en Asturias en León y en otros sitios y había marchas mineras a Madrid y eso pues mucha gente lo ha leído y decía pero cómo tú cómo sabes eso si tú no habías nacido porque eso pasó en el 78 y otra gente y entonces ah cómo se nota que eso evoca la gran marcha minera de 1992 que yo en 1992 estaba en la barriga de mi madre o sea que tampoco puedo saberlo y claro es que es algo atemporal porque da igual aunque sea 1955 2023 es la misma lucha de los mineros los mineros del carbón luchando para no perder sus puestos de trabajo para tener mejores condiciones de vida porque claro si esta tierra la han hecho depender de la minería pues si se va la minería la tierra se muere se queda moribunda y pues mucha gente se ha emocionado sí porque claro por ejemplo en Benvibre en mi pueblo tú ves gente con oxígeno por la silicosis de la mina o gente sin algún miembro porque se ha amputado y o sea todos aquí tenemos que ver con la mina y mucha gente pues sí se ha emocionado y me encanta cuando alguien me contacta y me dice mi padre era minero quiero comprar tu libro yo te he enseñado orígenes mineros y me encantaría tener tu libro que son muchos los que lo han hecho y eso me emociona mucho que guay es como verte de repente no sé si sentirás algo así como verte poco responsable de difundir ya viendo el efecto que tiene de demostrar ya responsable de estas emociones que provoca de divulgarlo y eso me llena mucho de orgullo que guay que pasada además fíjate lo que has dicho lo escribes pensando en el de 2012 sí que es el que viví yo sí y te lo asocian a otros anteriores ¿tú esperabas eso? pues no yo pensé que a lo mejor la gente se acordaría y diría ah sí es verdad cuando los antidisturbios entraron en Benvibre y estuvieron ahí disparando gas lacrimógenos a las 4 de la mañana pero no la gente claro algo tan presente aquí que a lo mejor me vienen a contar yo cuando cuando mi o sea mi tía me decía cuando mi cuando tu primo era pequeño una vez salimos a comprar el pan y estaba todas las protestas de los mineros y había entrado la guardia civil que estaban disparando gas lacrimógenos y tuve que coger a tu primo corriendo y nos tuvimos que me tuve que esconder no sé dónde o decir tú como eso quién te lo ha contado a ti para haberlo plasmado también y yo claro es que todo o sea cada cierto tiempo es lo mismo se repite todo también un hombre me dijo que cuando él era o sea en la época de la transición cuando él era pequeño decía que en esa época las protestas eran aún más gordas que a lo mejor llegaba la guardia civil y decía o sea con armas reales decía a ver disolverse todo el mundo y sacaban los mineros de escopetas y decían aquí se va a disolver tu puta madre hablando más y cosa que la lucha esta de los mineros ha estado siempre presente es que una cosa que es maravillosa aquí es que da igual la tendencia política todos saben que dependen de la mina que la mina es lo que da vida a este lugar y si hay una protesta de mineros todos salen a apoyarla da igual su condición su ideología o lo que sea porque pelean por lo suyo es eso es pelear por lo suyo por su pan básicamente ¿cómo está la situación ahora? pues ahora más vacío se ha quedado desde que cerraron las minas cerraron la térmica y eso pues claro la gente se tiene que ir de aquí y eso también pues lo he plasmado un poco en el libro esa añoranza que se tiene de la tierra cuando te tienes que ir fuera porque claro casi todos los jóvenes o a Barcelona a Madrid o en mi caso Granada por ejemplo y claro estando allí porque aquí no hay aquí no hay trabajo es muy difícil encontrar trabajo aquí pues te tienes que ir y cuando estás allí pues echar de menos la tierra echar de menos la familia los pueblos los paisajes la comida que algo que me parece maravilloso es que la gente siempre me dice ah sí yo estuve allí y me encantó la cecina me encantó o sea siempre se quedan enamorados de la comida que hay aquí y claro tendrá que buscarse el pueblo otras otras fórmulas ¿no? para la supervivencia ¿cuántas personas viven ahí? en la comarca vivirán cerca de cerca de 200.000 yo creo que vivirán en mi pueblo bueno en mi pueblo en sus mejores tiempos llegó a tener creo que 15.000 habitantes y ahora estará por 8.000 o sea para que veas la bajada de población entre que la población está muy envejecida entre la gente que moría por las enfermedades de las minas y eso y los jóvenes que se han ido pues se ha quedado totalmente vacío esto y o sea que aquí hay claro está Ponferrada que es una ciudad medianita bueno a lo mejor la comparas con Sevilla y es un pueblo pero para los estándares de aquí es medianita y y poco más o sea casi todo el mundo en Madrid está pero lo que sí que hay es mucho turismo eso sí en verano recobra vida otra vez este lugar o sea claro como está también el camino de Santiago por medio y eso pues mucho turismo oye pues qué guay porque desde luego lo que lo que significa y tu libro es una una parte de la historia también muy a mano entonces sí como que lo quería plasmar también toda esa historia tendrá la posibilidad de de ponerlo ahí ¿no? a mano en el verano ¿no? pensando en el verano que la gente pueda sí sí pase por ahí y lo siga comprando ¿no? sí en verano yo por ejemplo el pueblo este que te dije de mis abuelos Pardamazas cuando sean las fiestas de agosto eso se llenará de gente y yo creo que ahí lo venderé mucho el libro a la gente que la le interesará porque es que de hecho hay un poema que se llama Pardamaza también sí 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 o sea habla del pueblo ya está reserva ya la fecha ¿no? si no la tienes ya reservada sí pues sí es lo que tengo que ir hablando hacer una presentación ahí en el pueblo en medio de las fiestas claro claro sí sí pues oye David y la te iba a preguntar el bueno sobre el siguiente libro se te viene ¿tienes ganas o ya se te pasa a ti que terminas el libro y ya estás pensando en lo siguiente o darle una vuelta o un giro ¿cómo te ves de aquí a...? bueno últimamente he estado como he estado tan ocupado centrándome en la promoción del libro pues como que sí tengo ideas pero que no las estoy desarrollando mucho porque por ejemplo esta dinámica que hice hace unos días en Instagram de que la gente me fuera diciendo pero os voy a hacer yo poemas que al final me salieron exactamente 365 versos y por eso hice algo muy bonito que era decidme vuestro cumpleaños y os digo el verso que corresponde a cada uno pues estoy pensando que a lo mejor esos poemas los puedo a lo mejor revisar reescribir alguno que no me convence porque claro esos poemas los escribí en poco tiempo así que tendrán algunos errores y a lo mejor a partir de eso podría sacar otro libro y también me gustaría revisar poemas viejos que tengo escritos a lo mejor desde 2015 2016 y hacer como una especie de antología que eso será claro estos son unos poemas todos son romances o sea tienen una estructura todo similar pero si hago esa antología pues serán poemas muy dispares a lo mejor te puedes encontrar un verso libre luego un soneto luego una como se llamaba una octava real muchas formas poéticas te podrías encontrar en el siguiente sí que me gustaría hacer alguna especie de antología como así de mis orígenes poéticos y eso experimentar un poco ¿no? jugar si ya estás haciendo si si ¿dónde pueden encontrar tu libro? yo ya lo tengo pues esto primero en mi editorial lo que te hacen es que tienes que hacer una fase de promoción y preventa para dar a conocer el libro antes de que esté oficialmente en tiendas y dentro de poco ya estará en tiendas a lo mejor en un par de meses porque ya me quedan muy pocos libros de esta fase de preventa así que de momento si alguien quiere el libro que me contacte en mis redes sociales que me hable sin compromiso y yo les informo de cómo lo pueden conseguir y yo los estoy mandando todos firmados y dedicados a toda España o sea desde Mallorca Andalucía Barcelona por todas partes lo estoy mandando ya tienes que decir la opción en negro sí que me ha dado la idea esa yo algunos de los próximos libros firmaré la parte negra que me ha gustado esa idea es terapia un dibujito sí pues genial el único que no está firmado es el mío creo bueno creo que alguno queda también que no ha firmado pero el que tengo más en mente es el tuyo sí no te preocupes pues genial bueno David pues quieres leernos algo más vamos cerrando un poquito la entrevista si alguien quiere entrar y también leer con nosotros una o dos poesías si alguien tiene alguna petición de poemas o algo que me lo digas también exactamente pues mira voy a leer el tuyo voy a leer es uno que suele gustar mucho que de hecho me hicieron una o sea un profesor un profesor que me dio clase en la carrera y que es crítico literario también y escribe reseñas en el diario de León pues me me hizo una reseña junto con otro otro chico que también está en Granada y este León y uno de los poemas que que mencionó fue el que voy a leer pero o sea que supongo que será y le gusta a mucha gente o sea que supongo que será el que tiene más calidad o madurez poética o no sé se llama Ángel de fuego que este también le debe mucho a mi amiga Cristina que está por ahí como sonríe la luna en el cielo de Granada el dorado atardecer en tu rostro ya se apaga y en sus ojos alejados brilla ya con esperanza bello ángel que de nuevo va a tener que abrir sus alas se va a encendiar todo el cielo y la tierra con sus llamas a la tierra va a encender iluminará las casas avivará más el fuego al decirnos que nos ama y la luna cambiará colgada sobre la alhambra el sol se volverá rojo ruborizando tu cara veremos arder sus ojos acostados en la cama el bello ángel si quiere puede quebrantar su espada se puede apagar el cielo y la tierra con el agua la tierra ya se quemó el hogar venció la helada mi fuego acogerla debe me toca avivar su alma es muy chulo para cerrar gracias además también se dice mucho el atardecer de Granada que muy bonito si muy bonito pues mira a raíz de una cosa que dijimos antes hablando de mi familia me acordé de una cosa voy a leer el poema y voy a contar un poco una historia graciosa que surgió a raíz de ese poema se llama Romance del hachazo ah sí sí sabes cuál es no gracias la hoja taja la leña venga dame la que es mía la hoja taja la leña no la tendrás en la vida el mango hace con fuerza vamos trae para acá quita el mango hace con fuerza no tocarás ni la espiga el filo alzado amenaza suelta ya nena canija el filo alzado amenaza no te acerques llora chilla la sangre brota del tajo ay 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 virgen bendita la sangre brota del tajo ay levántate camina bueno esto es una historia que me contó mi padre bueno me contó mi padre y también la escuché un poco ahí cuando yo ponía cuando se ponían a contar anécdotas de cuando eran pequeños mis tíos y eso pues resulta que según contó mi padre él y mi tío se pelearon por un hacha cuando o sea que estaba mi tío cortando la leña o mi padre no sé uno de los dos y el otro fue a quitársela empezaron a forcejear con el hacha y al final mi padre le dio un hachazo a mi tío en la cabeza pero no lo mató solo le hizo claro era un niño no le podía dar con mucha fuerza y bueno pues yo o sea lo contaba en esa historia de una manera así muy no sé que siempre o sea que cada vez en mi familia cada vez que cuentan una historia la exageran más lo van haciendo una abuela más grande más grande y yo digo bueno pues yo lo voy a plasmar según la he entendido yo en un romance y claro mi tío leyó el libro y al ver eso del romance del hachazo dijo ah ya sea que se refiere esto y me dijo pues a tu padre te lo ha explicado muy mal no sé yo cómo lo entendería él porque yo creo que tampoco entendió bien lo que yo quería expresar y entonces ese tío mío que hace también música hace canciones pues para mi cumpleaños me hizo una canción basada en el romance del hachazo contando su versión y era muy graciosa diciéndome tu padre no tiene ni idea tú hazme caso a mí y luego mi padre diciendo pero qué mentiroso eso no fue así y claro y eso me encanta porque a raíz de la historia que contaron ellos ellos pues yo escribí el poema a raíz de mi poema ellos empezaron a hacer canciones también y me gusta mucho eso el impacto que puede tener sí lo vivo también ¿no? el impacto que puede tener una poesía que haga y cómo se le puede cómo resuena después el eco que tiene ¿no? tiene otros impactos no sé si la persona le produce algo o se produce algo después porque le inspira o sí y es lo que yo digo siempre que una vez tú escribes el poema y lo haces público ya no solo es tuyo ya no solo expresa lo que tú sentiste en ese momento sino que también es del lector el lector tiene muchas interpretaciones o sea yo por ejemplo una de las cosas que no me gustaban a mí de la carrera era cuando decían según este autor Lorca que quería decir no sé cuánto si no se quería decir claro según ese autor pero a lo mejor mi abuela lee ese poema y para ella significa otra cosa y es igual de válido o sea no no tiene que ser todo tan rígido que a lo mejor si para Lorca la luna el verde y todo eso es la muerte pero que a lo mejor también le puedes sacar otro matiz a ese poema que tú o sea que a lo mejor es muy claro puede ser muy claro que por ejemplo el romance de la luna es de un niño que se queda en la fragua y se muere y luego lo encuentran los gitanos muertos y hace eso de que baja la luna a buscarlo y eso pero a lo mejor también se puede ver de otra manera porque si Lorca se lo dedicó a su hermana pequeña lo hizo así en modo muy infantil en modo cancioncilla a lo mejor puede ser también tener una parte positiva una parte bonita que a lo mejor el niño soñaba que se lo llevaba a la luna y no tiene por qué haber muerto quién sabe no sé es como que puede haber muchas muchas versiones muchas interpretaciones se descubre algo ¿no? este de la diáloga sí, por ejemplo este romance que leí yo antes el del ángel de fuego o sea cada persona que lo ha leído me ha dicho una cosa para uno dice claro la nostalgia de cuando estás en Granada para otros representa no sé qué no sé cuántos claro todo es válido para mí me gusta que me digan que para ellos el poema significa una cosa que me gusta escuchar cosas distintas yo lo que yo lo que veo en el poema es eso que principalmente la energía la vida que da el sol el ciclo de nece y anochece pero ya después va a amanecer y esos colores que van que deja el sol o sea cuando una cosa que me encanta o sea que me encanta a mí de Granada es cuando en otoño suele ser cuando ya o sea cuando ya las noches son más largas y eso cuando atardece que siempre se ven esas nubes moradas naranjas ahí de tantos colores eso me encanta sobre todo en otoño pasa que pasa durante todo el año pero yo lo recuerdo más en otoño sí sí y aquí se capta muchos detalles también muchos matices ¿no? un cadaverso prácticamente está diciendo una información añadiendo sí es que leerlo despacito o releerlo y el ángel fue como un sinónimo del sol sí también muy chulo bueno David no sé si alguien quiere leernos algo por ahí alguien quiere participar aquí en y o sea se puede unir y puedes recitar leerá le mandaría a ti la entrar en la cámara y entra y leería algo si hay alguien con mucha, mucha ganas si no, no pasa nada yo te leo algo ¿quieres? ¿quieres algo mío? me gustaría que leyeras algo de tu libro ya que no pude estar en tu presentación a ver del mío del tercero no sé si alguna no sé si alguna en concreto tú quieres que lea o de algo que hayas visto alguna que te que o sea que tenga un significado muy especial para ti mira pues esta la 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 voy a compartir digamos como los dos escribimos esta vale que aparece aquí escribo luego existo mientras escribo luego existo mientras resisto lucho pero no me peleo esquivo gestos feos reflejos ante lo que no puedo controlar al ser personal de quien insiste en atacar escribo luego existo mientras me olvido y me desnudo sin ir en cuero me limpio y me saneo por dentro entonces empiezo controlando lo que puedo al ser personal insistiendo en ser feliz como algo normal fénix ciudad escribo luego existo mientras tanto resucito infinitas veces infinitas equilibrio transparente en este presente cabeza fría corazón caliente con perspectiva sonriendo valiente me ha encantado bravo me encanta ese juego que haces con o sea con las palabras o sea como que las combinas muy bien y haces así giros muy muy interesantes también como que tiene un toque muy filosófico tu poesía eso lo he visto mucho en algunos autores que le dan mucha mucha importancia a la filosofía en su poesía gracias Cristina que linda es ella siempre pues si aquí cada uno te ve algo diferente con poquitas palabras de todo lo que dice la reflexión si aquí claro vivo hilando yo con el libro muchas cositas entonces las palabras se suelen repetir también no tan ahí eso me me pasa a mí también que digo yo a ver si la gente se va a hartar tanto de que yo que sé escriba poemas sobre la luna y eso porque yo siempre que veo la luna digo joder me parece tan preciosa me me inspira tanto que digo tengo que hacer un poema si no escribimos de la luna o del sol es un poeta sí claro eso mismo pero no es raro bueno si quieres leer algo de otro autor saliéndonos un poco de de lo pues espérate que voy a ver qué libros estamos por aquí estamos claro no tengo nada muchas gracias si queréis poder hacer una pregunta pues mira tengo aquí tengo aquí un libro de Alejandra Pizarnik que es una autora que me gusta mucho y me ha influido también pero no tanto por su estilo de escritura porque los tenemos muy distintos porque claro también te inspiran los que escriben más por ejemplo yo escribo más similar a Miguel Hernández o a Lorca por su romancero gitano y eso pero que también me inspiran muchos autores que escriben muy distinto a mí y y claro Alejandra Pizarnik que está más cercana al verso libre bueno voy a leer uno que hay aquí a ver a ver si lo encuentro el que yo quería ah mira este de anillos de ceniza que este me encanta que está dedicado a Cristina Campo son mis voces cantando para que no canten ellos los amordazados grismente en el alba los vestidos de pájaro desolado en la lluvia hay en la espera un rumor al hila rompiéndose y hay cuando viene el día una partición de sol en pequeños soles negros y cuando es de noche siempre una tribu de palabras mutiladas busca así lo en mi garganta para que no canten ellos los funestos los dueños del silencio Alejandra Pizarni que es de mis autoras favoritas bueno hay tanta gente tanta gente por ahí que si quieres mira por leer algo diferente Gloria es fuerte además te dije esta semana estoy con el con el libro que lleva mucho tiempo detrás de obras incompletas vuelvo a repetir que si alguien quiere unirse y leer que lo puede hacer y ya hemos abierto así el micro abierto online que es como un final que le damos aquí bueno voy ahí abriendo mira no sé cómo es esta poesía la voy a leer sobre la marcha se llama me lo contó el garabato muy interesante un día yo dibujaba en el techo un garabato y el garabato me dijo gracias por haberme dado que te di no ves la vida ahora si quiero te encanto te convierto en otra cosa y ahora si quiero me largo cuando le cogí cariño se me marchó el garabato muy chulo me encanta y no te preocupes Cristina yo es que no tengo nada cuando estés aquí ya haces mucho y también le quiero dar gracias a Marimar que también está aquí que no la había visto ah bueno estaba se ha ido ahora mira no me ha escuchado bueno esto quedará ya en si ya ya lo verás queda ahí grabado acuérdate ahora cuando lo apagues si leo los guardos y quedan diferidos entonces bueno ya se se pueden ver más veces o que también que te sirva también como como promoción también para el libro quieres leer otra cosa del mismo autor o que queréis que lea algo más es que básicamente bueno espérate creo que tenía aquí otro venga tengo a Gabriela Mistral otra de las autoras que también me ha influido mucho voy a leer que tiene también algunos poemas así que son muy de los obreros de Chile y eso y por eso me influye tanto bueno el libro este es muy largo no me voy a poner ahí a buscar voy a abrirlo por donde sea y alguno que me llame la atención a ver hay uno que se llama La Abandonada ahora voy a espera ahora voy a aprenderme el país de la acebía y a desaprender tu amor que era la sola lengua mía como río que olvidase lecho corriente y orillas porque trajiste tesoros si el olvido no acarrearías todo me sobra y yo me sobro como traje de fiesta para fiesta no a vida tanto Dios mío que me sobra mi vida desde el primer día denme ahora las palabras que no me dio la nodriza las balbucearé de mente de la sílaba a la sílaba palabra expolio palabra nada y palabra postrimetría aunque se tuerzan en mi boca como las víboras mordidas me he sentado a la mitad de la tierra amor mío mitad de la vida a abrir mis venas y mi pecho a montarme en granada viva y a romper la caoba roja de mis huesos que te querían estoy quemando lo que tuvimos los anchos muros las altas vigas descuajando una por una las doce puertas que abrías y cegando a golpes de hacha el aljibe de la alegría voy a esparcir boleada la cosecha ayer cogida a vaciar otras de vino y a soltar aves cautivas a romper como mi cuerpo los miembros de la masía y a medir con brazos altos la parva de las cenizas como duele como cuesta como eran las cosas divinas y no quieren morir y se quejan muriendo y abren sus entrañas vívidas los leños entienden y hablan el vino empinando se mira y la banda de pájaros sube torpe y rota como neblina venga el viento arda mi casa mejor que bosque de resinas caigan rojos y sesgados el molino y la torre madrina mi noche apurada de fuego mi pobre noche no llegue al día me gusta mucho como lee Juan lee muy calmado y tiene una voz que relaja muy cierto recitar muy bien gracias Cristina yo creo que leo más nervioso yo o sea yo o sea cuando leo como que me acelero más yo creo bueno pues ese también es bonito hay buenas cositas por ahí mira pues si quieres yo te leo quieres que te lea abuela del tuyo ah venga sí léemelo y así luego como yo hace poco subí un reel recitándolo bueno que lo recité en un micro abierto en el que estuve aquí en mi pueblo así comparamos las formas de recitarlo vale también como agradecimiento a la entrevista pues abuela que es bonito abuela tan querida tan querida es la sonrisa espléndida de tu estrella queremos que siempre dure una luna sempiterma irisadas son las luces espléndidas y certeras rememoran cada año orígenes con sus perlas abrigada entre montañas busca buscar merecer la pena unirnos entre tus brazos escuchar tu voz tan tierna lo amos con nuestras voces a la más nítida abuela bravo me ha encantado como lo has leído ese es de mi de mis poemas favoritos va dedicado a mis dos abuelas bueno pero es lo que siempre digo va dedicado a mis dos abuelas pero puede ir a todas sobre todo de estas abuelas de mi tierra del vierge pero a todas las abuelas del mundo del mundo básicamente cualquiera que lo lea se puede identificar con su abuela que eso me lo han dicho porque una chica me dijo una vez me va a dar cosa leer este poema que se llama abuela porque hace poco murió mi abuela y me voy a poner a llorar pero luego lo leyó igual y me dijo que era precioso y que le había recordado mucho a su abuela por lo que o sea yo en el momento en que lo escribí iba a mis dos abuelas pero en el momento en que la gente lo lee es de la abuela de quien lo lee por ejemplo si lo lees tú va para tu abuela sí porque si no alguien que incluso no sepa de quién es o de qué libro es no lo va a asociar a lo mejor tan directamente a León o el contexto es que es muy universal y a lo mejor algo que pueda ser más concreto del paisaje como pueda ser posiblemente las montañas pues bueno va a una metáfora como esta que lo va a encajar bien algo bueno que tiene España es que hay montañas por todas partes o sea que en España bueno David pues no sé si quieres dar un un final leyendo algo o algo tuyo leería es que es que no lo tengo aquí claro es que leería otro poema mío que no estuviera en el libro pero claro no lo tengo aquí a mano o sea que yo creo que voy a terminar con algún poema del libro que queréis que sea así más más sentimental más así más reivindicativo más más de anécdotas de la familia como alguno que leí a ver que el público que la audiencia decida vale mientras voy pensando qué poemas puedo leer voy a dejar si alguien escribe algo Cristina ¿no? quien estaba por ahí venga Cristina tú dices Cristina ¿qué quieres que lea? ¿algo más reivindicativo sentimental o de mi familia? anécdotas vale bueno mira voy a leer uno que le hace mucha gracia a mi madre porque ella es protagonista de este también que se llama Romance del Arroyo lo mencionaste tú antes también eso de ir caminando por el arroyo pues ya ya que estamos aquí contaré la historia también de lo que pasó ahí Romance del Arroyo por el lecho por el lecho caminábamos todos juntos por el río todos hombres y mujeres y una pareja de niños poco a poco entre los cantos vamos haciendo camino llegamos al otro lado con los pies sucios de limo van pasando uno a uno nuestros adultos fornidos y a los niños más pequeños quien los llevará consigo con el grande va su madre a la chica te confío ten cuidado no resbales se cayeron con un grito bueno pues la historia de esto era que yo yo era pequeño mi hermana era un bebé o sea yo a lo mejor tenía tres años mi hermana tendría un año y medio así y estaban pues en el pueblo este de Pardamaza que está como ya os dije entre montañas hay arroyos y eso pues querían pasar al otro lado del arroyo que claro es un arroyo de estos de montaña que baja súper rápido no tiene profundidad casi porque es pequeñito pero que aunque este es en pleno agosto baja congeladísimo que te congelas los pies pues querían pasar al otro lado del arroyo y claro pues se descalzaron y fueron caminando por el lecho del arroyo y claro como mi hermana y yo éramos pequeños pues nos tenían que llevar en brazos y a mí me llevó mi madre y me pasó sin problemas pero a mi hermana la llevaba la que en ese entonces era novia de mi tío y se resbaló se cayeron al arroyo las dos y claro ahora hace gracia aún lo cuentas pero tú tendrías que ver cómo se puso mi madre y la niña y el bebé que se han caído y el bebé que se montó y eso o sea que no les pasó nada se mojarían el culo básicamente pero que no se hicieron daño pero que claro tú al verlas caer ahí pues te asustas una caída con frío con con los cantos ahí de de las montañas de todo vamos un drama todo pues queda que era muy gracioso similar al del hacha ¿no? que va ahí que se ve y mira un poco lo que va a pasar verá verá qué historias cuentan y como ya te dije siempre las exageran un montón cada vez que las cuentan y y por eso que es esa parte de anécdotas me gusta tanto en el en el libro y me lo ha dicho también gente que decía me gusta mucho cómo hablas de tu familia y eso sí mucho cariño siempre cuando me hacen a las personas ¿no? de tu entorno a las cercanas hay mucha desgurra mucha la abuela chismosa pues sí siempre que voy a ver a mi abuela le digo abuela cuéntame historias de cuando eras es que una cosa que me encanta mi abuela es que mi abuela me encanta cómo cuentas y con la tranquilidad que cuentan a lo mejor cosas horribles el otro día le fui a preguntar o sea le dije cómo se aceleraba la navidad cuando tú eras pequeña y me empezó a contar en Reyes me daban un dulce no me acuerdo cómo se llama y luego a raíz de eso empezó a contar pues yo en esa época estaba en un pueblo que se llamaba Rodrigatos y un día vinieron unos señores armados a atracar o sea lo contó con calma como si cuentan me encontré con Pepita en el monte pues no vinieron unos señores armados al pueblo a atracar y decía llegaron a a a ah vale espérate David la abuela chismosa vale se refería que yo soy una abuela chismosa vale pero ya lo entendí pero a raíz de eso estoy contando esto vale sí y bueno pues decía que había que mi bisabuela le había trabajaba en ese entonces interna en una casa limpiando y eso y mi abuela estaba con ella claro y le y mi y mi bisabuela pues estaba cerrando la puerta de la casa cuando se hacía de noche la gente le dijo pero tienes tanto miedo quien va a entrar ahí no va a pasar nada y era como que mi bisabuela había tenido un presentimiento y decía no no déjame que yo tengo que cerrar la puerta y luego resulta que llegaron unos unos dos hombres armados con rifles al pueblo y como estaban haciendo ensayos para las fiestas pues oyeron música y ellos pues en un prado que había y ellos se acercaron allí y un chico y les dijeron que pasa aquí que hay fiestas y le decían no no solo estamos ensayando no hay fiestas ni nada pues entonces ellos dijeron vale si no hay fiestas pues vamos a atracar y fueron ahí con los rifles y dijeron llévame a la casa del más rico del pueblo y el más rico del pueblo pues era con quien trabajaba mi bisabuela y los vieron venir ahí armados y entonces a mi abuela que era pequeña le dijeron no Elisa tú tienes que salir de aquí la sacaron por un agujero le dijeron vete corriendo a la otra casa que está más protegida y avisa de que están atracando y mi abuela contaba como se metió ahí por el hueco y decía no tenía mucho miedo y me fui corriendo por ahí y luego decía y luego me ponía a mirar por una ventana redonda que había como había el enfrentamiento y que decía voy a disparar si no me das esto y que a uno le salvaron la vida porque una porque su mujer o algo así no su novia le pegó una bofeta al atracado y le dijo deja a mi novio en paz y mi abuela lo contaba con una calma y tú de creación sí sí bueno fue nada que ha sido un gusto tenerte lo mismo lo mismo digo mucha suerte con con tu libro que continúa porque ahora ahí está la segunda parte esta ha sido la introducción para darle clavidad también hay más historias que plasmar ahí yo creo que ahí yo creo que tienes más por ahí porque esto da para da para más bueno pues muchísimas gracias y que siga la discusión bien y nada nos vemos en Granada nos vemos sí muchas gracias a ti cuídate mucho y y nada muchas gracias a todos muchas gracias a todos los que habéis estado también con vosotros y nada se verán la difusión también sí un abrazo lo veremos en diferido adiós gracias